Sigo sin bajar los brazos, aunque la vida da coñazo Sé muy bien que estoy de paso, con nada me caso Contento si gano, contento si es que fracaso Siempre me dio lleno mi vaso, yo no tiro los balazos Pero tiro barra con unos paras en sentir falso Andan chequeando to' mi paso, andan chequeando tu equipazo En Varela López Paso, quieren sacarme del top Porque saben que no hay otro like ya Eso de tampoco está paisao Y yo te lo juro no compro su yo No necesito un uncloth, un poco suamiri Dando vueltas por la city, eso me copia en el flow No le falta el liri, yo ando brillando sin vivir Es una bitch que me saca el entres Siendo lugares que no conocen Sé lo que ni yo como es Muchos de tu bando me quiso joder Pero no lo conozco, siendo plata con mi Paso, con nada me caso Contento si gano, contento si es que fracaso Siempre me dio lleno mi vaso, yo no tiro los balazos Pero tiro barra con unos paras en sentir falso Andan chequeando to' mi paso, andan chequeando tu equipazo En Varela López Paso, quieren sacarme del top Porque saben que no hay otro like ya Eso de tampoco está paisao Y yo te lo juro no compro su yo No necesito una clause pa' que suamiri Dando vueltas por la city, eso me copia en el flow No le falta el liri, yo ando brillando sin vivir Es una bitch que me saca el entres Siendo lugares que no conocen Sé lo que ni yo como es Muchos de tu bando me quiso joder Pero no lo conozco, siendo plata con mi ronco Y todos esos becas andan rotos Estoy por mi family Solo quiero salir en un para ti Todo lo que hago es para mi Mami L-U-C-C-A Tu nuevo antídoto Llorenci